Hola a todos, me gustaría daros las gracias a vosotros responsables por todo lo que hacéis por nosotros día a día, cada fin de semana, en los campamentos, en la acampada Yo venía obligado, ya lo sabéis, y ahora estoy encantado Pues lo que me gusta de los responsables es que siempre están presentes de nosotros y nos preparan un montón de juegos Nos gustan mucho vuestras acampadas y los juegos que nos preparáis Gracias por los momentos que hemos pasado juntos y por vernos crecer el fin de semana a fin de semana Gracias a vosotros responsables Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no le exagero todo el corazón Tiene la vida más vida si la tienes cerca Es el paraguas no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!